¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo una sorpresa, algo que está pasando, no sé si sea verdad, pero Tenino subió hace un ratito chicos, Garena bañó mi cuenta de Free Fire por culpa de Mr.StevenTC. Chicos, no sabemos si sea verdad lo que dice Tenino o sea mentira, pero vamos a investigar un poco. Ahora anduve viendo algunas cosas, el por qué le pudieron banear su cuenta a Tenino por culpa de Mr.Steven. Ahorita les voy a platicar todo el contexto chicos, pero antes que nada no olviden dejar su poderosísimo like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho. Y bueno, recuerden que Mr.Steven es una persona demasiado polémica acá en el mundo de Free Fire chicos. ¿Por qué? Porque le tira mucha calabaza, Garena y todo este rollo. Y aparte pues Tenino hace algunos días viajó a Colombia con los cracks, con Epidemic, con Mr.Steven para grabar algunos videitos, grabar contenido y ellos son muy buenos amigos. Pero recuerden que Tenino es verificado, es influencer, es vendido como ustedes lo quieran llamar y tiene beneficio chicos y pues al parecer le banearon su cuenta. De hecho el día de ayer también el Danny Gamer subió un video que se llama Garena baneó al vendido de Tenino por culpa de Mr.Steven en Free Fire. Así que ahorita les voy a mostrar algunos videos que recopilé chicos, como aquí, este que estamos viendo de Danny Gamer. Ahorita les voy a mostrar chicos, quiero que escuchen bien, voy a parar la musiquita un poquito para que ustedes puedan escuchar bien qué rollo. Quiero que lo escuchen bien, esto es lo que va a pasar, escúchenlo. Voy a hacer pañar a dos youtubers vendidos. ¡Vendido! ¿A quién se refería? Me parece que se refería a Tenino y a... ¿Cómo se llama este? El otro insano, no me acuerdo, ahorita les digo. ¿Y ustedes saben cómo es eso, no? Es simplemente, es meterme a la cuenta. ¡Ado mi Dios! Llega Garenita y los banea. No, no la tiene... ¡Ay! A ver... Acá está, acá está, acá está, mira. Ahora tienes todo para la batalla, el doble evento. ¡Garenita! Mira, tengo los beneficios, Dios. ¡Esta perra está loca! Garenita, por favor, baneados, que estoy usando tus beneficios. Que se venga el maneo, amor. Que se venga el maneo, el maneo, el maneo exótico. Y cuando entre los dos reiniciás en nada... Oh, escuchen, quiero que vean esa parte, no sé, eso, eso parece que no es actuado, eso parece que sí es, que sí es lo que, lo que Tenino ahí como que se molestó muchísimo. Quiero que hasta le aventa la maleta a este crack, mira. Quiero que vean lo que dice ahí, quiero que vean lo que dice ahí. Dime, loco, por tu maldita culpa, loco, me banean las pinches cuentas de eso. Loco, si tú sabes, no me la banearon, si no me la han iniciado, si tú sabes que tú tienes un problema, loco, con esas... ¿Me la banean? Yo no, loco, me la banean, me la inicio. ¿Qué tiene la... Bueno, este fue el contexto, chicos, que Mr. Steven, por ahí, yo vi ese video cuando lo subió Mr. Steven, que hizo... Que quería que les banearan sus cuentas. ¿Cómo es eso, no? Es simplemente meterle a la cuenta de los vendidos, usar algo exclusivo, y pum, llega Garenita y los banea. Vale, miren, una cosa, chicos, que Garena no puede banear a Tenino, no puede banear a Domidios tampoco, miren, ahí está la cuenta de Tenino, está verificada. No pueden banear a Tenino porque Tenino nunca le prestó la cuenta a Mr. Steven. Mr. Steven la agarró sin pedirla, ¿me entienden? Y, pues, no lo pueden banear como tal porque, pues, Tenino no dio autorización. Incluso él está mostrando algunas pruebas que se molestó. Ahora, esta es la reacción cuando Tenino abrió su cuenta y se dio cuenta que le habían suspendido, o sea, que le habían suspendido la cuenta. Quiero que lo vean. Y yo creo que ya, yo no voy a despedirme, que ellos no me van a dar cuenta, que se van a dar cuenta cuando sube. Pásalo. Yo no he entrado a mi cuenta, ¿verdad? Entrar, porque sí. Yo voy a entrar a mi cuenta de aquí, chicos, porque yo no he entrado a mi cuenta. De la última vez, de la última vez yo no he entrado a mi cuenta. Desde que yo llegué de Colombia, yo no voy a entrar a mi cuenta, porque eso fue la última vez que la abrí, cuando estaba allá en Colombia, vamos a ver qué pasó. ¡Ay, mi madre! ¡Súper día! ¡Mierda! ¡Como la risa! ¡No, no, es! ¡Cachero! ¡Mierda, moco! ¡Súper día! ¡Oh, my God! ¡Mierda, ¿qué hizo? ¡Esteven, ¿qué hiciste, Steven? ¡Esteven, ya voy! Vale. Obviamente, esto parece actuado. Muchachos, no le pueden reiniciar la cuenta ni se la pueden banear. Esto, obviamente, es actuado que le banearon la cuenta a Tenino. Incluso, miren, la miniatura se ve bastante chida, se ve bastante elaborada. Si no, no la hubieran subido. No hubieran subido ese tipo de contenido. Y, aparte, este lo subieron un día antes, chicos. Lo subieron el día de ayer. Este lo subió Danny Gamer, chicos. Ahí está su canal. Lo subió un día antes y, pues, también fue actuado ahí ese rollo. Y, pues, acá, muchachos, obviamente también fue actuado. Este Tenino lo subió hace dos horas. Y, pues, yo supongo que es actuado hasta que Tenino suba el otro video que diga si es verdad o es mentira. Pero parece que no le van a quitar nada a Tenino. ¿Para qué se despreocupen, chicos? Y, pues, bueno, por si ahí estaban con el rumor, con el pendiente, no le van a quitar los beneficios ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Tenino no le prestó la cuenta a Mr. Steven. Y listo. Y, bueno, chicos, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dejar su poderosísimo like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho. Chicos, les mando un gran abrazo. Cuídenseme mucho.